Música Se está haciendo un recorte para el presupuesto 2017 Entonces por eso todos los académicos estamos en esta lucha Que nos hagan caso y que reviertan esa situación que está manifestando el gobierno Sobre todo Hacienda que ya tiene en sus manos esa propuesta De recortar demasiado el presupuesto para la educación Pues se habla de más de 37 mil millones de pesos Es más o menos como el 30% del presupuesto anterior Entonces es considerable esta disminución La CONTU que es quien alberga a todos los sindicatos de universidades Y académicos y personal administrativo Pues es el que está al frente de este movimiento Porque pues nos estamos uniendo a todas las universidades Dentro de ellas la UNAM que también forma parte de esta organización Tenemos muchos problemas entonces a nivel de pensiones Nos están quitando las pensiones Bueno desafortunadamente nosotros todavía no tenemos ese rubro Porque no llegamos a tener personal Pensiones Pero si seguimos así ya no nos va a tocar ni siquiera nadita A nosotros que somos los tecnológicos Que generamos productividad Que México tiene que generar ciencia, tecnología Y si le recortamos más el presupuesto al CONACYP Entonces nos vamos a ver mermados Y vender más de tecnología externa Y cosa que ahorita con la situación que tenemos Con nuestro vecino país Pues va a ser todavía más perjudicial También nos vamos a ver afectados Porque hay mucho intercambio a nivel internacional Los alumnos, algunos maestros también están saliendo Pero al verse el recorte presupuestal También se va a ver mermado en ese tipo de trabajos con el extranjero Un presupuesto de 5.800 millones de pesos Que se recortan a partida para universidades Para desarrollo, para infraestructura Para becas, tanto para los alumnos como para maestros Y bueno, esto en quienes va a perjudicar a los alumnos Pues simplemente no van a tener el apoyo para continuar sus estudios Y muchos de ellos van a tener que determinar su carrera universitaria Entonces está en riesgo el futuro académico de los estudiantes Nosotros estamos observando ese problema Y estamos actuando El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre Y hay inflexibilidad por parte de la Secretaría de Hacienda De no moverlo Entendemos la situación del país Pero ¿qué es más importante? ¿Un incremento a seguridad que está teniendo el presupuesto? ¿O una disminución en la educación? Un pueblo que no es educado Es más probable que delinca que un pueblo educado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!